Pero lo que sí tengo y agradezco mucho son fans a los que los amo y les doy las gracias por siempre estar en contacto conmigo. Ayer estuvo el último capítulo de La Suerte de Hada y se unieron para ver ese gran final de esta serie. Y después pues tuve un ratito para hablar directamente con algunos de ellas que se reunieron y tuve una conversación muy especial y se las vamos a mostrar. Les mando muchos besos, gracias por esa emoción y ese cariño. Lo mejor, Ana Mari, esperamos a verte pronto. Gracias. Gracias, Sandra, un abrazo grande. Agradece nada, estamos trabajando porque estamos saludando. Ya veo, ya veo, vi que estabas ahí como en un carro y que hace frío. Sí, está frío. Bendiciones, Ana Mari, le pedo un saludo, bendiciones. Hola, Rosalía, ¿cómo estás? Un gusto, Ecuador, te saludo, Ana Mari. Un besito grande. Angie, ¿cómo estás? Que te veo toda emocionada. Uy, es que me muero ya por conocerte. No sabía que esto me iba a pasar. Quiero que sepas que me has motivado. He bajado casi 60 libras. Me metí al weywash. ¡Bien! Y también quiero que sepas que sufro de una enfermedad autoinmune. Y gracias a mucho de lo que veo contigo, porque yo veo hoy día por ti, me has motivado. No ha sido todo, pero tengo que decirte, lo quiero que sepas que motivas a personas. Y que eres una luz, eres un ángel de luz. Dios te bendiga, muchachos. Amén. Porque eres normal. Ay, gracias, Angie. Me vas a hacer llorar, pero te agradezco mucho porque así como a lo mejor ustedes me ven a mí como una motivación, para mí también ustedes lo son, así que les agradezco infinitamente el cariño, el apoyo, las oraciones para mí, para mi familia. Agradezco mucho todo lo que me regalan y que me da fortaleza para seguir adelante y para seguirlas inspirando también. ¡Ay, qué bonito! Me llenaron ayer el alma, el corazón y me hicieron el día hermoso, así que les agradezco a todos el apoyo. Gracias por seguir la suerte de Ada aquí en Hoy Día, a ver si después hay algo más. Ay, yo espero también, comadre. Pero te dejas querer y te mereces todo lo que tienes en la vida, mi querida Ada Mari. Y sé que fue un final muy bonito, ¿verdad? Y quiero compartir algunas reacciones en las redes sociales. En Instagram hubo gente que dijo que les gustó mucho la serie. Ada Martínez, otra de nuestras seguidoras, elogió el trabajo que hiciste, mientras que Ana Rocío pide más capítulos. Más capítulos, más capítulos. Oye, ¿y no será que necesitas una extra por ahí? Pues claro, podemos ir las dos. Les agradecemos siempre el apoyo y todo lo que ustedes hacen. Yo sé que preguntaban cómo ver el final, que se lo perdieron ayer, así que está en las redes sociales de hoy día. Véanlo, si no lo han visto, que les va a gustar muchísimo. Gracias. Gracias.